Pues es que soy una loca de los gatos. Vintage y gatos es un concepto para cat lovers y gatitos. Empecé yo a rescatar gatitos como ya más en forma. Justo ahí en mi colonia había... De repente empezaron a haber muchos gatos, muchos gatos y los empecé a rescatar y a esterilizar y dar en adopción. Entonces pues empecé a aprender mucho de eso y pues de por sí a mí soy como que también un poco compradora compulsiva. Entonces todo lo que yo veía de gatos era lo quiero, lo quiero, lo quiero. Entonces empecé a hacer una colección propia y dije bueno, pues si a mí me gusta, a lo mejor hay personas que también les va a gustar, ¿no? Y a lo mejor lo pueden comprar. Entonces pues empecé a hacer una paginita en el Facebook y de repente, o sea, empecé a tener mucho éxito, ¿sí? Y de repente ya tenía yo muchas entregas los fines de semana que se entregas en el metro. O sea, un año después, pues se dio el chance de poner un local ahí en el centro de Tlalpan. De repente también mucha gente que se dedica pues a... Como al diseño, nos llegó a buscar, ¿no? Así de, oye, ¿puedo vender aquí mis cosas, mis productos? Ah, pues claro. Pueden venir y aquí, bueno, en esta tienda ya tenemos como una mecánica de expositores. O igual si tienen algún producto que a nosotros podemos como personalizar, podemos hacer como ahí una colaboración. Pues mira, es hacer rescate, tratar de estresar lo menos al gatito, llevarlo a una visita de veterinario, ¿no? Revisión básica y pues la prueba de leucemia que también es muy importante. Desparasitación, vacunas y esterilización, que a veces yo le doy más prioridad a la esterilización que incluso sus primeras vacunas porque hay gatos que a veces pueden llegarse a escapar de lo acostumbrado, que están en la calle. Aunque los tengas, me ha tocado así, aunque los tengas así encerrados, buscan, o sea, buscan la forma de escaparse. Entonces, sobre todo los gatos que son más como ferales, entonces siempre es como que la esterilización es súper importante, ¿no? Igual cuando llegan, pues hay que tenerlos en un entorno aislado, no los puedes juntar con los demás. Justo por esto, ¿no? Porque en lo que hacen las pruebas, a veces pueden llegar con infecciones o con enfermas que no sabes, ¿no? Como llegan de la calle, no sabes cómo vengan los gatitos. Sí es necesario llevar todo ese proceso y encontrar al adoptante, pues, perfecto para el gato, ¿no? Porque igual a veces puede haber gatos muy cariñosos, muy de esos encimudos, y ya puede ser que el adoptante sea de no, o sea, no me gusta que estén muy pegados. Entonces también como encontrar esa compatibilidad para como que asegurar que van a estar bien, ¿no? Que van a tener una buena vida y que no los van a echar a la calle, ¿no? A los meses o al año, ya cuando crecen. O sea, típico de que son bebés y ya cuando crecen, ah, no, ya no me gustó, ya lo he hecho. Pues no, o sea, no se vale. Entonces, hay mucha gente que a veces no ubica aquí, ubica la tienda, pero no sabe que somos también centro de acopio permanente para los gatitos, ¿no? O sea, recibimos aquí croquetas, arena, accesorios, todo este tipo de cosas. Y nosotros lo vamos juntando aquí y lo vamos donando a diferentes refugios. Pues cuando se junten, ¿no? Es cada mes, cada 15 días. Lo que pueden hacer es mandar un mensaje a un correo a vintagegatos.com Manda sus datos, el nombre, contacto, redes sociales, cuántos gatitos tienen, fotos, o que otras personas me dicen, oye, te ayúdame a difundir a mis aptables y les ayudo con el protocolo, explicándoles, ¿no? O incluso dándoles el formato de adopción. Pues como tal, no nos consideramos refugio, pero pues sí nos gusta ayudar mucho a las rescatistas independientes o a los refugios con las donaciones o incluso a las personas que están apenas iniciando que de repente se encuentran un gatito, un animalito, un perrito y no saben qué hacer. Orientarlos, ¿no? Mira, este año iniciamos con lo que es el café, que es un proyecto que yo había querido hacer desde que estábamos en Tlalpan. El próximo paso sería como poner otra sucursal. Sí, a mí me gusta ser la loca de los gatos. O sea, traer... Pues ya, o sea, me acostumbro a traer pelo en mi ropa todo el tiempo. Mira, estamos en Alfonso 13, el número es 225 y es Colonia Álamos. Está súper cerquita el Metro Shola de este lado y de este lado está el Metrobús. Entonces se llega súper fácil, caminando unos pasitos y ya llegas. Y estamos de martes a sábado de 11 a 7, domingo de 11 a 5 y los lunes está cerrado. Es un espacio totalmente pet friendly. Puedes venir... Hay personas que faltan gatitos y perritos. Puedes venir con tu perrito a tomarte algo. Estamos nosotros trabajando en el proyecto de meter dieta barf. Queremos hacer como unos tipos de sobrecitos de whiskas, pero orgánicos, ¿no? O sea, sin químicos, sin saborizantes artificiales, porque todos los gatos son carnívoros, 100%. Mi nombre es Michelle y estamos en Vintage de Gatos. Los invitamos a venir a visitar la tienda o a donar croquetas o arena para los refugios con obviamente temático de gatos todo. Y pues los esperamos aquí, muy cerca del Metro Shola. ¡Gracias!